Te vas a confesar, por fin. ¡Ay, atención, señores! No, da este programa. Manolo, Manolo se va a confesar. Yo estaba en un lugar y pregunté sobre un producto, ¿no? Claro. Tú entiendes, mira qué pasa, tú entiendes que el que trabaja en un sitio sabe de eso. Lógico. ¿Es verdad? Sí. El que trabaja en una farmacia para uno es casi doctor. Sí. Sabe de la letra de los médicos, por lo menos. Entonces tú, exactamente, tú le preguntas a él cómo consultas el producto que tú estás buscando. Entonces, yo quisiera que habláramos a propósito de eso, de gente que vende productos que no conoce. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué peligroso! La gente que vende productos que no conoce. Yo le pregunté a un muchacho, mira, dime una cosa, ese pescado, yo veo que es el mismo que aquel, sin embargo tiene precios diferentes. ¿Por qué? Me dice, porque este lo traen importado de chile, congelado. Ok. Y el otro. Pero aquel no se da aquí. Dice, lo traen sin congelar. Ah, bueno. Bueno. Ahí está. Pero como yo le decía que no. Pero yo sentía como que la información no era correcta. El costo era el hielo. Pero uno es más fresco que otro. Y cómo iban a traer el otro sin congelar entonces. ¿Me entiendes? Él no sabe de eso. Él no sabe de eso. Yo sentí como que no maneja el dato. Él no sabe, pero no se rinde. Exactamente. Tú sabes, con la hija mía me pasó algo con una vecina que yo tenía. Ella tenía un familiar en Nueva York que le mandaba cosas y ella la vendía aquí. Ella me vendía una cuna, pero era armable. Ok. Era lo lógico. Me mostró la foto, o sea, que la foto es armada. Le compré la cuna. Cuatro mil pesos. Ella me mandó la cuna. O vengan al ministerio para nosotros armar la cuna. Yo cogí con la cuna para su casa. Y en su casa ella me dijo, vamos a vendérsela a otro. Ni con el manual la pudimos armar. Diga usted. Había una muchacha que iba a los programas de radio, anunciaba un producto. Cada vez que ella llegaba, yo me imaginaba a Silvia a finales. Decía, acompaña va a ver esta triste historia. ¿Por qué ella vendía cursos de inglés? Curso de inglés. Y había un cronista maldaoso en el programa que le decía, ahora dilo en inglés. Era de aprende inglés 21 días. Ella no llevaba ni una hora. Yo siempre cuento lo que me pasó con un curso de inglés que me estaba vendiendo una muchacha. ¿Qué pasó? Me estaba vendiendo el curso de inglés y yo le digo, mi problema es que a veces ni ustedes mismos saben inglés. Y yo le digo, ¿cómo no lo vas a ver? ¿Cómo no lo vas a ver? Yo le digo, déjame si tú sabes inglés. Porque si tú tienes buena pronunciación y buen acento, pues yo lo puedo probar. ¿What time is it? Y dice, Janelka Reyes. No, no. No te decían. Manolo, esos cuentos son cabros. Y yo, pero venga, ponle la respuesta. Le volaste la pregunta. Espérate, espérate. La verdad es que tú me estás presionando. Ella no sabía en otro bolet. Estoy empatada. Repítemela de nuevo. Repítemela de nuevo. ¿What time is it? Janelkis. Diga usted, gente que vende productos que no conoce. Como los que te venden productos para rebajar. Ah, sí. Sí. Rebaja cinco libras en cinco días. Sí. Y tú le dices, ok, ¿cómo me la voy a tomar? Como tú quieras. No, mi amor. Como tú quieras, no. Como tú quieras. Como tú quieras, no. Tienes que decirme si son trece con la comida. Y entonces te dice, puede ser con jugo. No, pero en qué orden. Y no le preguntes por los ingredientes. Es natural. Óyeme, eso es naturalísimo. Eso tiene que ser natural. Porque la yinko biloba. Y este va. Todo eso que dice ahí parece en mata. Oye. Eso tiene medio uno. Eso tiene yin y yang. Miguel, qué perdida. Sí, porque eso lo hicieron, tú me entiendes, con partícula de Big Bang. Oh, sí. Con partícula de Big Bang. Lo que crees que eso sí. Tú sabes lo que es el Big Bang. Digo, yo sí. Y tú. El Big Bang fue algo que pasó. Que ocurrió. Grande, grande. Yo creo que fue después de la guerra. Fue. Dios mío. Fue en alta guerra. Pero tú sabes que a veces, a veces por la prisa del que te va a vender. Porque a mí me sucedió algo muy gracioso cuando yo comencé el gimnasio. Había un muchacho que tenía un gimnasio. Yo no entrenaba ahí, pero él y yo éramos amigos. Él me dijo, te tengo el combo de inicio. Ok. Yo dije, bueno, yo no sé de gimnasio, pero yo lo voy a comprar. Cuatro mil y pico de pesos, seis productos. Y me lo mandó a mi casa y yo le mandé el dinero. Lógico, como estoy iniciando el gimnasio, no sé el orden. Es más, yo no sabía ni siquiera los nombres. Y le dije, mira, para que tú por WhatsApp yo te voy a mandar la foto y tú me vas enviando el nombre porque tú lo vas a ver y el orden y los horarios para tomarme todo. Ah, está bien. Le envío la foto y él me dice, oh, pero tú te complicas porque tú quieres. Digo yo, pero ¿por qué? Me dice, hoy los productos no están ahí. Sí, mi amor, los productos están aquí. ¿Cómo me los tomo? Oh, compa, y eso no va para el cuerpo. Oye la explicación que yo estoy complicado porque total, todo eso va para el cuerpo. A mí una muchacha cristiana le estaba vendiendo una ropa a una hermana mía. Ajá. Ella es cristiana. Y ella le decía a la hermana mía, ponte eso, Jim. Mira el cuerpazo que te hace. Tú vas a matar con eso. ¡Wow! No, pero yo, perdón. Digo, pero ven acá. Tú eres cristiana. Y dice, sí, pero estoy vendiendo. Espérate. Ah, no aplica cristiana. Mira el cuerpazo que te hace. Ojalá yo tenga ese cuerpo. Yo, mira, yo acabo en la esquina. Digo, pero... Y después, ella, como cristiana al fin, comenzó a decirle la verdad del producto. Dice, mira, este jean tiene la ventaja que tú lo laves y destiñes. Eso no es una ventaja. Ella entendía que sí. ¿Por qué no sabe? Destiñe. Porque quizás ese no es el color que le va. Porque el primer día tiene un color que varía cuando tú lo lavas. Ah, o sea que tú tienes más de un jean que uno. Es variado. Tú sabes que me recuerdas a unas hermanas nuevas pentecostales que me predicaron en una ocasión. ¿Qué? Es el que predica principalmente los sábados. Que uno no está muy de ánimo porque es muy temprano. Debe estar preparado. Tú sabes que ellos te predican, te tocan las puertas acechadas. Tú le abres y al final ellos te van a dejar unas revistas. La muchacha parece que no se organizó bien en su casa. Sacó como 26 revistas para darme una. Entre las revistas no se coló una foto de William Levy en un calzoncillo. Eso sí. Es cuando esa muchacha vio que esa foto cayó. Ella quería tragársela. Vamos con el público para que nos hable, por favor, de la gente que vende productos y servicios que no conoce. 809-809-472-4494 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4494. Vamos a ver, Mañanero, buenos días. Sí, Mañanero. Buenos días, Manolo. Bien, hermano, adelante. No solamente pasa cuando la persona vende, Manolo. También pasa cuando tú estás en la calle perdido y encuentras a una persona que te quiere guiar. Te dice, ven, yo te llevo al lugar. Y luego de tres minutos, dando vueltas, te dice, mire, hermano, a mí se me olvidó de dónde era, pero déjame que lleve para acá. Él lo que llegó fue a su destino. Sí, sí, sí. El que no sabe dónde va, ya llegó. Él sabía, él lo que sabía llevarte a ti, pero él sabía dónde iba él. Mañanero, buen día. Tranquilo, adelante. Oye, hermano, la gente que te vende, dice que la cámara de seguridad, que él sabe instalar, que están instalar en su casa. Y agarra el celular y que te enseñe la foto. Pasa toda la foto. De vagabundo. No, no, espérate. Caramba, este grupo de WhatsApp. Esta gente se te ríe, le mandan de todo. Ustedes saben mucha excusa de eso. Mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. Hola. Buen día. Buen día. Estamos hablando de la gente que te vende cosas y servicios que no conoce. Salud, Manuel. Dale, men. Oye, te bien, los tígeres que te venden los 30, dale brillo a los vehículos, en lo calo hay una bomba de gasolina. Dale brillo. Yo te enseño, yo te voy a darme al Danilo, a la Anticultura 14 y en tu casa abajo, que tiene el tránsito. Es verdad. La vaina de dale brillo a los caros, que la parte de función de televisión. A mí me vendieron unos muñequitos que bailaban. Los de la cabecita. Lo que le he hecho, lo que le he hecho, lo que le he hecho. Yo lo compré, y en casa yo no sé qué le digo a ellos. Se convirtieron. Esto sí es malo. No bailaron nunca. Nunca. Se convirtieron. Se convirtieron. Y el tipo lo que me dijo, véndelo, mapa. Mata a otro. ¿Cómo lo pongo a bailar para venderlo? Sigue matando gente. Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero. Por fin, después de cuatro meses. ¡Qué bueno! Ay, de nuevo ingreso. Saludos de aquí de Nueva York. ¡Bien, hermano! Bien, bien. Tú sabes que me pasó que fui los otros días de Santo Domingo. Yo vine el miércoles pasado. Y cogí un dolor de espalda. Y le digo a la muchacha, óyeme, véndame algo ahí para el dolor. Porque tengo un dolor de espalda que no aguanto. Ok, yo tengo muchas patillas. Dame una buena, la mejor. No importa que sea cara. Todas son buenas y no importa. Ok, pero dame la mejor que tú tengas. Es que todas son buenas. Digo, oh, santo. Pásame una. Es el que te quiere vender unos audífonos y te da una demostración. Mira lo flexible que está con tus audífonos. ¡Pam! Se les rompe la mano. Y dice, oh, pero estaban como tostados. Madre, ¿ustedes saben qué? Yo trabajaba en una emisora donde iba muchos anunciantes en el programa. Iba mucha gente a dar anuncios productos. Yo no me percataba, pero los mensajeros siempre están buscándole la quinta pasta. Y había un hombre que anunciaba un producto que hacía dos funciones. Ok. Ok, tengo un polvo que se echaba en agua. El líquido o el polvo hacía adelgazar. Pero había días que él decía que también te hacía engordar. Ok. O sea, y el mensajero dijo que a él le interesaba vender tanto que lo que no explicaba es que si lo batía con liquidez, te ha engordado. Lo que le interesaba vender. Está bien. Ya, pende. Con la de ella engordado y con liquidez la de ganta. ¿Con qué mano la bataste? Fue que te equivocaste de mano. Bayanero, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está todo? Bien. Adelante, hermano. Una vez le pasó una a un compañero de trabajo. Él dijo que era masajista y eso. Y había un muchacho que iba a tirar en un huevo. Era picheo en un huevo. Y le dio un muchacho. Y le dio un muchacho. Y el muchacho se sentía bien calentado, bien, bien, con un producto ahí que le relajaba el músculo. Y cuando hizo tres picheos, los primeros tres picheos, se le fue el rato con todo y lo quería matado. Ay, Virgen de la Arta, gracias. Tú sabes que una masajita por casa a una persona le dio un masaje. Tan bueno fue el masaje por el cuello, que a ese hombre se le bajan la media. ¿Qué tienes que ver? La media. El cuerpo un misterio. ¡Suscríbete al canal!